¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas. Bienvenidos para nuestro comentario de hoy miércoles mitad de semana 12 de mayo del año 2021. En tres días estaremos a la mitad de este quinto mes y se nos está yendo el 2021. Bueno, hace algunos instantes tres ministros de Estado, entre ellos Violeta Bermúdez, la presidenta, han informado sobre varias cosas. Este va a ser el comentario de nuestro tema de hoy. Antes haremos algunas menciones de este tema de actualidad. El Jurado Nacional de Elecciones acordó con Perú Libre y Fuerza Popular realizar dos debates. Informó que estos encuentros se van a definir este viernes 14 en otra reunión, pero ya han quedado que habrán dos debates, solamente dos, ya no cuatro, como inicialmente proponía el Jurado Nacional de Elecciones. De otro lado, debemos indicar en la información también del Jurado Nacional de Elecciones algunas cositas también. El debate entre Pedro Castillo y Keiko Fujimori se realizará el 30 de mayo en el interior del país. Vamos a ver, de repente es Arequipa, ¿no? Desde donde emitimos este comentario y nuestro programa. Bien, algunos otros datos de informaciones locales de actualidad. Pedro Castillo suspende su viaje a Arequipa, concretamente Tacna y Moquegua también. Como saben ustedes, ayer se ofreció una conferencia por parte de los congresistas virtuales de Perú Libre anunciando que iba a venir este sábado. Como hay debate en el penal de Santa Mónica, no va a haber, según lo que nos han dicho las autoridades. Entre tanto, otra noticia no menos importante, capturan a una banda delincuencial dedicada a asaltar en combis y unidades del servicio público. Entre ellos estaba nada menos que una mujer. Han encontrado revólveres, armas de fuego, municiones, marihuana. Bueno, y esto ocurrió la calle 28 de agosto del distrito de Mariano Melgar. Muy bien, una mención de nuestros auspiciadores. Volvemos en instantes, señoras y señores. Inverhaus, trabajando para que todos tengan su casa propia. Que ofrecemos terrenos en zona exclusiva. Residencial Pampas Dongo. Terreno desde 48 mil dólares. Cerca a la Avenida Dolores. Con grandes facilidades de pago. Cuatro años para pagar. Con un inicial del 30% separa tu terreno. Documentos saneados. Escrita en registros públicos. Venta directa del propietario. Promueve, ejecute y financia Inverhaus. Calle Don Bosco 103. Ok, vamos a iniciar nuestro comentario en relación a uno de los temas que hoy en conferencia de prensa han anunciado los ministros de Estado. En realidad han tocado dos temas, ¿no? El avance de la vacunación y también otro tema donde se ha explayado el ministro Waldo Mendoza. Ha manifestado que van a observar siete leyes dadas por el Congreso de la República. Pero antes de ingresar a ese punto que es materia de nuestro comentario de hoy. A ver, sobre el tema de salud. La ministra ha dicho que hasta el momento se han vacunado ya a 2.200.000 personas de las cuales un millón ya han recibido las dos dosis. Se va a empezar a vacunar a las personas que tengan comorbilidad. Fundamentalmente aquellas que tienen el síndrome Down y necesitan ser o necesitan hemodiálisis. Y que mañana van a llegar 700.000 vacunas de Pfizer y llegarán en los próximos días 500.000 de Sinopharm. A ver, ha manifestado también que se va a modificar la ley del Fondo de las Fuerzas Armadas para derivar recursos para la lucha contra la COVID. Estos recursos provienen de la explotación del lote 57 y del lote 58. Que además, sobre materia de salud, hay un dato que es no menos importante. Los ministros han dicho que hay tres indicadores que hacen presumir, hacen presumir que esté bajando la COVID. El número de contagios por día, el número de muertes por día y el número de camas UCI que se demandan por día está bajando. Eso quiere decir que, bueno, está, parece, dando resultado esto de la vacunación. Ojalá, ojalá. Bueno, también se ha manifestado que han resuelto, mediante una conciliación, el contrato que tuvo el Estado peruano con la Universidad Nacional de Ingeniería para construir 47 plantas. Solamente han construido de 47, 18 y cuatro más que están por culminar. Se ha depositado 42 millones en los recursos de la UNI, pero bueno, esto va a tenerse que devolverse. Es que evidentemente no se pueden construir las 42 plantas, 47 plantas de oxígeno que se habían comprometido a hacer los señores de la UNI. Bueno, vamos al tema económico, que es materia de nuestro comentario ahora sí. El ministro Waldo Mendoza ha manifestado que el Perú va a crecer en 10% del Producto Bruto Interno este año, 2021. Buena noticia, ¿no? Bueno, ojalá, ojalá. Y que se va a reducir el déficit que hemos tenido en el 2020. Recordarán ustedes que el déficit fue del 9%. Probablemente sea para este año 2021, ya no del 9%, sino del 5% del Producto Bruto Interno. Ha dado más bien un dato que es bastante preocupante y que en su momento creo que lo tiene que responder la exministra Alba, María Antonieta Alba y Martín Vizcarra. Saben ustedes que nuestro país es endeudado por 18 mil millones de dólares. ¡Uy, uy, uy! ¿Cómo va a crecer la deuda? Vamos a ver, ese es un tema pendiente. Pero ahora sí, el tema de fondo. Como les decía, el ministro Waldo Mendoza ha manifestado que van a interponer siete acciones de inconstitucionalidad. Siete, ¿ah? Siete. Y en camino está otra también. A ver, de las siete, cinco son por la creación de distritos. No se ha especificado concretamente a qué se refiere. Me supongo que será sobre la creación de nuevos distritos porque, como ustedes saben, el artículo, hay un artículo del Estado, el artículo 79, ¿no? Que el Congreso no tiene iniciativa de gasto y, por tanto, el Congreso no puede crear distritos, distritos en el país porque eso va a significar planillas, gastos, canon, partidas presupuestales, planillas, etcétera, etcétera. Bueno, de esas siete acciones de inconstitucionalidad, cinco están referidas a la creación de distritos y dos están referidas al tema de la devolución del FONAVI y de la negociación colectiva. A ver, empezaremos por el FONAVI. El ministro Mendoza ha manifestado que esta es una deuda impagable porque no solamente ahora se le pide al gobierno que devuelva los aportes que han hecho cada trabajador, sino también se les devuelva el aporte que ha hecho el Estado y el aporte, como ustedes saben, que también han hecho o hacían en su momento también los empresarios y que no solamente piden que, según este proyecto de ley aprobado por el Congreso de la República, piden que se devuelva con la tasa de interés, sino también aplicándose la inflación. Agregándose la inflación. Como saben ustedes, esto data de los años 80, 70, 70, cuando mucha gente le descontaba de su sueldo la devolución de los aportes. Ellos han manifestado que están devolviendo los aportes que a las personas que no se les dio o no fueron beneficiadas con vivienda o con agua, porque recordarán ustedes que después sufrió una modificación, no solamente era vivienda, sino también servicios de agua. Ok, quienes no han sido beneficiados de esta manera o que no se les está devolviendo sus aportes. El tema es que ahora el Congreso de la República, mediante esta ley, pide que se devuelva los aportes del Estado, que hizo el Estado, y también los empresarios, y que se le aplique la inflación. No, esa deuda es impagable. Es, ha dicho, algo así como cinco veces el Producto Bruto Interno de China. Uy, 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 tan grande la deuda. Bueno, no sé, ahora qué dirá el Congreso de la República. Van a recurrir al Tribunal Constitucional, justamente aplicando el artículo 79, de que el Congreso no tenía iniciativa de gato. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Y el otro tema es relacionado con la negociación colectiva. Como ustedes saben, cada sindicato, en cada municipio, en cada organización del Estado, esa es negociación colectiva, se podía negociar, ¿no? El jefe de la ZUNA podía negociar con el sindicato y los trabajadores de ZUNA, igual, en todos los municipios. Y esos pactos se convertían en ley. Y cuando hoy iban a un arbitraje, normalmente se tenía que respetar, ¿no? Porque el asunto se distorsionó, hasta el punto que dice, según lo ha relatado el propio ministro de Economía, en algunos pliegos, en algunos pactos colectivos incluso, se permitía, o se permitía, sí, pues, que los hijos de los trabajadores fueran contratados por ese municipio o por esa institución. O que le dieran bonos, no sé, por el día del trabajador, por el día del idioma, o que les den beneficios porque, bueno, se rompió una pierna en pleno trabajo y habría que darle un bono adicional. Es decir, dice que esto le genera mucho, mucho ingreso al Estado. Y no puede haber, pues, un pliego por cada ente que tiene el Estado. Debe hacerse un pliego común a nivel nacional. Porque esto finalmente ha sido así, ¿no? Hay municipios incluso que les dan, por los remanentes que tiene ese municipio, o por los recursos que de repente no ha utilizado. Es decir, se ha distorsionado el tema. Pero, en fin, vamos a ver, esto ha manifestado el ministro de Economía. Van a recurrir al Tribunal Constitucional porque significa mucho ingreso para el fisco. Es más, en este sentido también dice que el argumento central es que se aplica el artículo 79, donde el Congreso de la República no tiene iniciativa de gasto. Ok, señoras y señores, más o menos ese es un asunto. Ahora, está pendiente también, y esto lo ha dicho la ministra Bermúdez, de que el Estado o el jefe de Estado, el señor Sagasti, está estudiando recurrir también al Tribunal sobre la devolución de los aportes de la AFP, aprobada también recientemente por insistencia por el Congreso de la República, mediante el cual destina o aprueba de que se le devuelva a los afiliados de las AFPs cuatro unidades impositivas, algo así como más de 17.000 soles. Eso suponemos que en los próximos días también se pronunciará de la misma manera. Uy, 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 con esto se pone fuerte el gobierno, observando las leyes de un Congreso que ha sido bastante populista, ¿no? en plena campaña, en plena pandemia y en plena campaña electoral. Este Congreso realmente ha actuado muy responsablemente. Claro, aquí no quiere que tenga una devolución de su aportes, del Jonabi y de todo, pero eso, ¿cuánto significa el regreso al Estado? ¿Cuánto? Sobre todo ahora que ha bajado la recaudación. Dicho sea de paso, ha manifestado que se está recuperando también la recaudación el ministro Waldo Mendoza. Así están las cosas, señoras y señores. Ok, eso es lo que queremos comentar con ustedes. Retornamos mañana a las 7 con nuestro noticiero para mañana jueves. Hasta entonces, muy buenas.